Buenos días mi gente, buenos días mis amores bellas, bendiciones, que el Señor derrame pila de bendiciones sobre cada una de las personas que están mirándome en este momento. Chicas y chicos, estoy relax, estoy relax, me siento muy bien, muy bien. Últimamente muchachas y muchachos, yo les voy a decir algo, yo me he sentido tan bien, pero tan bien como ustedes no se pueden imaginar. He cambiado mi alimentación, como les había dicho, sí he cambiado mi alimentación y a través de esto me he estado sintiendo muy mejor, muy mejor. Estoy comiendo solamente, solamente estoy comiendo ensalada y carnes, queso, huevos. Ha sido una batalla realmente, les cuento que ha sido una batalla, no ha sido fácil, porque cuando tú estás acostumbrado a comer, ay ese arrocito como yo lo hago, ese arroz con coco, esos guandulitos, Dios mío. Los domingos, sí, yo estoy haciendo un desarreglito, sí estoy haciendo un pequeño desarreglo, pero es un poquito, muy poco, muy poco, hasta que ya desista. Por un tiempo, porque no le digo que voy a estar todo el tiempo comiendo así, no. Pero, por un tiempo lo estaré haciendo, me ha estado yendo muy bien, les cuento que últimamente no he estado sintiendo dolor en mis rodillas, que yo estuve con unos dolores terribles de rodillas, muchachos y muchachas, pero un dolor de rodillas muy fuerte. Pienso que eso se debe al peso, como he tenido mucho peso, estaba muy pesada, hasta hace poco, estaba muy pesada, sí, lo admito. Le puedo decir que yo tenía, ay estar abierto eso, a ver, creo que sí, vine a comprar algo. Pues bien, tenía, yo tenía, ay, 181 libras yo tenía, y en el tiempo que tengo haciendo esta comida sana, pues puedo decirle que tengo 167 libras. No he, ustedes dirán algunas, ay, pero he demasiado todavía. Para mí ha sido muy fuerte y muy difícil llegar a estas libras, porque cuando una persona está acostumbrada a estar comiendo mucho carbohidrato, comiendo cosas dulces, es como un poquito difícil uno dejarlo. Estaba comprando un aguacate y entré ahí a un sitio, que venden un aguacate muy bueno, pero son de los mismos aguacates angurruñaditos, pequeños. Ya ustedes saben, ayer en Santo Domingo, aquí un aguacate pequeño de esos, bueno, yo lo he llegado a comprar más caro, pero a mí este me costó 2 dólares con 50, es caro realmente. Pero hubo un tiempo que cuando yo vivía en el apartamento, yo lo compraba, hasta 4 dólares yo llegué a dar por un aguacate. Sí, entonces ahora como estoy comiendo así, pues necesito comer aguacate para que me sostenga. Nada más estoy comiendo una sola vez en el día, estoy haciendo, conjunto con la dieta que estoy haciendo, también hago el ayuno intermitente y así estoy. Y me siento contentísima, porque haciendo esto ya he rebajado. Cuando yo bajaba las escaleras, antes a mí me daba un dolor en las rodillas, terrible, como que se me estaban quemando. Pero ahora no, estoy feliz como una lombriz. Miren cómo ando en chancleta, mis amores. Esto está bueno, de aquí ahorita todo se va a poner en candela, bien caliente. Hoy estamos tirando, estamos tirando, estamos tirando frescosa, pero no solamente frescosa. Estamos tirando carne también, mis amores, miren esto, miren esto. Sí, yo le dije a Jay, esta es la hora que no hemos comido. Yo no le había podido hablar a ustedes, les cuento que ya esté tarde. Cuánto tiempo que no me tomaba una frescosa. Pues bien, ya esta tarde no les había podido hablar, porque estaba muy afanada yo preparando la carne. Le dije, ay, yo quiero que hoy comamos carne asada. Ay, se me dio el plan, sí, se me dio el plan. Les voy a mostrar lo que estamos preparando. Miren esto, miren esto. Ay, qué ricura. Ay, qué ricura. Lo único que es la carne como que a veces como que se pega un poquito. Les cuento que esta carne, yo la, la, como que se dice, la precocí un poquito, porque ustedes siempre les he dicho que a Jay no le gusta la carne directamente cruda. Solamente esta carne, sí, esa carne directamente cruda. Miren eso. Ay, Dios mío. Yo tenía un deseo de comer esta carne. Señores, miren, ustedes ven de esa carne. Yo creo que yo no me comí ni siquiera un pedazo así en el restaurante donde fuimos. Ni siquiera un pedazo así. Me comí yo. Y tuvimos que pagar un reguero. Y en esa carnita que yo compré, no se fue todo ese dinero. Ay. Se pega. No sé por qué se pega. Porque yo le pasé algo antes de, antes de ponerla. Bueno. Así que estamos, chica. Así es que estamos. Esa carnita está bien sazonadita. O sea, no tiene tanto sazón, porque lo único que le puse fue sal, pimienta. Están sazonadas de diferentes formas cada una. Estas tienen orégano y tienen ajo. Estas no. Estas solamente tienen mostaza, pimienta y sal. Y estos molitos tienen ajo. Ay, esa carne. Miren esto. Ay, qué ricura. Qué ricura. Si mi hermano estuviera aquí, que a David le encanta esa carne. Y esto es ribay. A mí me gusta muchísimo. Yo lo aprendí a comer con él, pues. Y esta carne grasolienta. Ay, qué linda. Ay, qué linda, qué linda. Ay, si tuviera Jire aquí, estuviera Michael. Qué emoción. Yo le dije a Jire que iba a preparar esto. Y ella me dijo, ay, qué chulo. Bueno, chica, yo la voy a dejar porque voy a taparlo. Y en breve volvemos. Y aquí estamos. Ay, qué emoción. Me encanta. Es la primera vez que podemos estar aquí. Ouch. Ay, ay, ay. La primera vez que podemos estar aquí en el patio. Es sentados en los muebles. Bueno, haciendo una parillada porque ya yo me había sentado. Cuando vino mi hermano David, nosotros la pudimos hacer. Pero llovió y tuvimos que ir para el garaje. Y como que eso, así no funciona. Mis amores, miren. Yo tengo mi pelo arreglado. Pero tuve que recogérmelo. Porque hace muchísimo calor. Pero mucho calor. Hice un moro. Se lo voy a mostrar ahorita. Voy a preparar una ensaladita y aguacate. Y aquí nos vamos a sentar. A machete y gile. Chau. Just like glue. You'll be some ones too. It's time for you. Just do whatever you want. Unlock your shopper. We're about to pop. Whatever I do, not up to you. We're gonna shut it up. Let's stop. Won't stop. Unlock your shopper. Unlock your shopper. Whatever you do, it's not up to you We're gonna shut this off I shut the floor Just like glue, you'll be someone's two It's time for you Just do whatever you want Unlock your shop We're about to pop Whatever I do, it's not up to you We're gonna shut this off Let's stop, won't stop Unlock your shop Whatever you do, it's not up to you We're gonna shut this off I shut the floor Just like glue, you'll be someone's two It's time for you Just do whatever you want Unlock your shop We're about to pop Whatever I do, it's not up to you We're gonna shut this off Let's stop, won't stop Unlock your shop Whatever you do, it's not up to you We're gonna shut this off Oigan, ese no se aguantó Tiene una hambre, mi amor Pero ya casi La carne que tiramos ya casi está No voy a hacer ensalada No voy a cansar mucho Pero si hay aguacate Hay aguacate, mi amor Ay, cuando le hicieron aguacate Mira la carita Señores, miren, ese hombre Miren como que come el pollo Miren Ay no, muchachos Tú estás loco Agárra eso con la mano Ay, ese hijo mío me ha desabrido Miren, miren como está ya Ya casi, casi que estamos comiendo Bueno, ya ella está comiendo del pollo La carne no, la carne todavía Aunque a mí me gusta así, término medio Ay, qué sabor, Dios mío Ay, qué sabor, Dios mío Dime, amor Miren qué rica Bien cocinada, ¿verdad? Enséñansela Miren, bien cocinada Mira aquí Vean Como lo pueden ver ahí Esa carne está riquísima Sí o sí Cuando él dice que la carne está rica Es porque está rica Y yo llamando a Kengri hace rato Ese se durmió Ahora vamos a comer carne con carne No, 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 no Sí, no No, no , no No No